¡Hola, Makercitos! Esta vez manos a la obra. Hoy voy a modelar este unillo, hecho con una impresora 3D que encontró una amiga en las redes sociales. Cobraban 20 lucas por la cosa, o 30 dólares. Es algo simple, y si empiezas a aprender a modelar, pronto podrás realizar accesorios bacanes y personalizados a buen precio. Estoy emocionado porque vamos a trabajar con formas que antes no había presentado. La primera será la estrella. Bajo la lista de formas básicas, hay dos estrellas distintas. Vamos a incorporar las dos. Una tiene forma de una pirámide, y se le puede dar entre 3 y 30 puntas. Este control para el radio cambia la distancia entre el centro y las puntas, y radio interior porcentaje, el grosor de cada punta. La otra estrella es una forma nomás. Su base estándar es la misma que tiene la primera. Usaré los números predeterminados porque ya están aptos para el proyecto. La última forma de este tutorial es nuestra estrella verdadera, el aro. Es fácil para cachar cómo funciona. Los lados determinan cuántas esquinas tendrá puede tener entre 3 y 24. Acá abajo hay una sección transversal del aro, o sea, como si viera una donut al partirla y mirara la forma de la masa expuesta. Puedes perderte experimentando con todas las posibilidades, pero solo quiero demostrar cómo funciona. Los puntos cuadrados controlan el borde de la forma y sus manillas hacen que la superficie allí sea aguda, curva o plana. Con solo 4 puntos disponibles para manipular, esta herramienta está limitada en sus capacidades. Pero está bien porque Tinkercad tiene otras más sofisticadas para realizar objetos con curvas. Por lo tanto, el anillo es mejor para freestyling. Dado que este aro será un anillo, vamos a ocupar su forma estándar y darle 24 lados para que quede más redondeado. Ahora hay que medir un dedo. Mejor todavía si ya tienes un anillo que te quede bien. Vamos a usar la medida del mío como un ejemplo que tiene un hoyo de 17 milímetros. Por eso tengo el cilindro hueco. Voy a utilizar la vista ortográfica, la cual es la mejor para medir y posicionar. Podemos ver que el aro básico es muy delgado y se romperá fácilmente si lo imprimimos así. Un grosor entre 1,5 y 2 milímetros es un buen balance. También el anillo es demasiado grande. Puedo mover los puntos aquí para cerrar el hoyo, pero tan exagerado así todavía no alcanza. Ya sea el aro básico demasiado grande o demasiado chico, encuentro que el perfil ideal para empezar se ve algo parecido a esto. Seleccionamos la resolución de 0.1 para que nuestros movimientos sean más suaves. También cambio el color del anillo para que se vea cuando las dos formas coinciden. Desde su tamaño inicial, vamos achicando el anillo. Estoy presionando lo Shift y Alt del teclado mientras arrastramos el ratón. Y cuando cambiamos el tamaño así, las formas mantienen la posición de sus centros. Me gusta acercarme cuando lo hago porque tengo más control sobre los movimientos. En el momento cuando aparecen pequeñas manchas en el interior del anillo, eso significa que se están tocando. Revisemos el grosor. Si todavía encuentras que es demasiado delgado, puedes aumentar el tamaño del anillo un poquito y ajustar con los puntos del perfil. Si es demasiado grande, haz lo opuesto. Adelgazar el perfil y poner el anillo más chico. Si te da rabia ajustar bien con el ratón, puedes cambiar el punto de referencia de la regla a usar punto medio y después entrar números con el teclado. Finalmente, cambiaré la altura. Porque la estrella tiene treinta y tantos milímetros, tenemos espacio para hacerlo más grande y duradero. Me parece nueve. Giramos mientras presionando el Shift del teclado 90 grados y apretar D del teclado para levantar la selección al plano del trabajo. Ok, podría juntar una estrella al anillo y listo, pero voy a combinar varias estrellas para que salga con más dimensión. ¡Gracias! ¡Gracias! Último paso. Alinear. Y aprovechamos de utilizar un punto de vista desde abajo para que podamos ver cuándo la estrella queda apenas arriba de la superficie interior del anillo. Agrupar y listo para exportar. Igualito al original. Gracias, chiquillos, por acompañarme. Cualquier duda, si preguntas me dejen en los comentarios. ¡Chao!